¿Dónde está? Ahí está, ¿puedo decir? Sí. ¿De qué quieren que cantemos? ¿Cantamos uno de un tocado? No le olviden. A la menor provocación se transforma en el tigre, pero del norte. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto? Mira, lentamente empezamos a reaccionar. Lo que teníamos equivocado es el repertorio. Bueno, entonces, para levantarle el ánimo vamos a bailar y a gozar con esta canción de profundo abandono y tristeza. Esta habla de cuando las relaciones acaban y acaban. Sin acabar bien ni mal. Es buenísimo. Si no, todo lo contrario. Cuando las relaciones se acaban en uno de los extremos, ¿no? Que uno sigue queriendo al otro y quiere reconquitar. O cuando se acaban de que uno quiere matar al otro. Como siempre digo, están las mejores que son las que se acaban con un calendario perfectamente estructurado de visita secreta. Que es la zona más linda, ¿no? Pero esto es cuando todo termina y no sentimos nada. Y las cosas se acaban. Y nos queda solamente el sabor de que andábamos perdiendo el tiempo. Fosforese en su rincón la pena Donde el amor estuvo miseria que da la mediocre sensación del casi siento, casi no. Ese vacío, con la boca llena, por la vez ganar. Y con la inercia, la casi abulia, el casi soy, con su casi desazón que casi quema. La liquidez de cansar la escena, el fuego fado aplaude en las lunetas. Ya no queda en el limón, ni siquiera un estertor. Tan solo el baile de la somnolencia y la resaca que te lleva. Cuando no queda ni la opción de echarle mano al desamor y a la tragedia. Nada es peor que no sentir. Nada es peor que abandonarse así. Muerto por nada, a la deriva. Esto fue lo que quedó de la tormenta. Un charco sucio tras la escalera. Algún contrato absurdo con la vergüenza. Un dios desnudo, la puerta abierta. Fosfurece en su rincón la penar. El fuego fado aplaude en las lunetas. Ya no queda en el limón, ni el casi siento, casi no. Tan solo el baile de la somnolencia. La fe de ratas, de indiferencias. Alguna que otra corrección, en el Facebook y en un catón. Nada es peor que no sentir. Nada es peor que abandonarse así. Muerto por nada, a la deriva. Esto fue lo que quedó de la tormenta. Un charco sucio tras la escalera. Mi pitafio mugó como unas fechas. Un dios desnudo, la puerta abierta. No, no, no. No, no.